¡Muy buenas a todos los oyentes! Al otro lado de las ondas 25 de diciembre Miguel Ángel Eso ya pasó, que la Navidad quedó atrás Y no volverá hasta dentro de un año No me digas eso, pero que lástima más grande Por favor Menos mal que nos quedan los santos inocentes La noche vieja El año nuevo Los reyes magos Y el día de la epifanía del Señor Jesucristo nuestro Señor Adiós, gracias, para jugar con los juguetes Ya te digo, Beatriz La epifanía Sí, 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 tú te lo dices todo Pero a ver, ¿no te has dado cuenta de que tenemos Una mesa llena de gente? Hay que comportarse, hombre Pero ¿cuándo han entrado estas personas? ¿Pero qué me has preparado? ¿Pero qué sorpresa es esta? Mira, ahora te los presento Pero antes... Estamos escuchando el último programa del año 2022 del podcast Cuentos y música Los secos del cine ¡Qué emoción más grande! Un programa presentado por... ¿Por quién va a ser por los de siempre? Miguel Ángel Pastor Arenal Melchor Que nos trae oro del lejano occidente De las tierras de los incas Aquí vengo, lleno de alhajas Como si fuera Diego el Cigarra Aunque tú... Me has echado en... Beatriz Alonso Macho El fascinante y exótico Baltasar Cargada con mirra Que no sabemos muy bien para qué sirve Pero que debe ser muy valiosa Yo te lo cuento, yo te lo cuento A ver, la mirra es una sustancia resinosa Aromática con propiedades medicinales Servía para elaborar perfumes, medicinas Y para embalsamar a los muertos Entre otras cosas Ya te digo, mirra Y por último... Espera, que lo digo yo No, 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 déjame a mí No, no, a mí, déjame a mí No, que no Me lo pido Podríamos estar eternamente discutiendo Venga, voy a ceder la palabra Pero a ti, Daniel, no A doña Beatriz Muchas gracias, muchas gracias Hola, chicha Bueno, pues a los mandos técnicos Tenemos a nuestro Gaspar El rey más mago y majo de todos El que hace la magia del medio radio Y nos adormece con su incienso Sí, sí Que parece Que estamos En Santiago de Compostela Con el Botafumeiro a pleno rendimiento Ya te digo Pero no me interrumpas El Botafumeiro Que no he acabado Calla, calla Como decía nuestro Gaspar Que no es pelirrojo Pero sí, alto y apuesto Daniel Durán Lumbreras Bueno Ya te digo Y toda esta gente Que está aquí con nosotros Ahora va, tranquilo Qué ansia Tenemos por un lado Una voz insinuante Que nos ha movido por dentro Y nos ha hipnotizado La voz poética de Cristina Suave brisa me acompaña Al daros la enhorabuena Por tan grato programa Y tan grande faena A su lado Es que yo más bien pienso Las definiría como Pequeñas partículas De plankton En el océano Bueno, de hecho Siempre me cuesta arrancar Pero como os empeñáis Bueno, especialmente El pastor se empeña Vengo de la charca Y aquí os traigo Unas pocas perlitas Acaradas Junto a él Está la profe De la movida madrileña Un pozo De sabiduría Y de gracia María Ángeles Rodríguez Y sus pedazos de historia Bueno, bueno Mientras no sea Un pozo sin fondo Vamos bien Tenemos también A alguien entrañable Que ha viajado mucho Para estar con nosotros Nuestro padre Antonio Soler Don José Carlos Baño Yo os traigo unos dulces Que han sobrado del monasterio Aunque algo chafados Por el viaje Pero yo veo a alguien más Bueno, más bien Escucho a alguien más Haciendo como siempre Magia Con su música Claro Está al piano Como siempre El genio de la lámpara musical Federico Calcaño La audiencia estará contenta De poder tenernos a todos juntos No Faltan las auténticas estrellas Del programa Pero algo Nos dirán al final Ardemos en deseos De escucharlas Yo también Bueno, ¿qué os parece Que hagamos una tertulia Al calor de la buena radio navideña Con las sensaciones Que hemos tenido todos nosotros Al participar en el podcast? La hoguera Ya está encendida Qué calorcito Qué bien Con el frío que hace ahí fuera Bueno, yo empezaría Por el principio de los tiempos Desde la creación Pero del podcast En esta ocasión Muy buenas tardes Beatriz Me encuentro en la carretera De Segovia A El Escorial Y está nevando No sé Si llegaré ¿Podrías por favor Avisar a los alumnos Tú que siempre eres Responsable? Pero Miguel Ángel Miguel Ángel De verdad Qué paciencia Tenemos siempre contigo ¿A qué vienes tú ahora? Bueno, yo sí que sé A lo que viene Para una vez que me entero Así empezó todo, amigos Sí señor Así empezó, ¿verdad? Querida Beatriz Bueno, era así Yo estaba saliendo De Segovia Y en el mes de abril 20 de abril 20 de abril 20 de abril, sí señor Como la canción Cante, por favor No, no, que no me la sé Yo no me acuerdo ahora Si no la cantaba Bueno, no pasa nada 20 de abril La cantaremos en otra ocasión Ese día Pues nevaba Y yo no pude No pude llegar Al escorial Y yo te avisé Pues como jefa De departamento que eres Como persona De las más responsables Que conozco Gran compañera Gran artista Gran música Y humana Y persona humana ¿Verdad? Y entonces recuerdo Que tú me dijiste Algo después ¿Verdad? Pues yo no me acuerdo Pues yo sí me acuerdo Y dijiste Oye, vaya voz Esa más radiofónica Y yo me quedé pensando Digo, bueno, mira ¿Qué te parece Si hacemos un podcast? Y yo enseguida respondí Por supuesto Sí Que voy a responder Ah, claro Y ahí empezó Esta maravillosa historia Que nos ha llevado hasta aquí ¿Verdad? Esta aventura Sí, sí Y fue realmente Los primeros días De pensamiento ¿No? De ideas Yo creo que hay alguien Que no durmió En toda la noche Ese día Yo no dormí Yo no dormí Porque me venían Yo creo que hice Hice como 10 programas En una noche Además me veía Me veía ahí ¿No? Era una cosa extraordinaria ¿Y luego qué pasó, Beatriz? Pues luego Que necesitábamos Algún técnico Que nos eches una manita Porque nosotros dos solos Podemos hablar mucho Pero las partes De grabar Editar Nos dan también Lo que es un chispas ¿No? Un chispas Un técnico ¿Y entonces qué hicimos? Pues no sé Le dije Oye, ha venido Un compañero nuevo Un profesor de San Sobón Que es joven Guapo Apuesto Al cual tengo El placer de conocer No me digas Una bellísima persona Persona humana también Humana, humana A veces A veces ¿Y entonces qué pasó? Pues que le llamamos por teléfono Le llamamos por teléfono Y nos pusimos los dos ¿No? Sí, sí En manos libres En manos libres Y ahí le llamamos Don Daniel Don Daniel ¿Qué dice usted? ¿Y usted qué dijo? Doy fe Pasó Pasó eso Eso pasó, ¿no? Eso pasó, sí ¿Y qué? Ahora cuéntanos, por favor Cuéntenos ¿Qué sentiste cuando te llamamos por teléfono? Que era broma Pues siempre estábamos con bromas Y que era broma Pero bueno Además recuerdo perfectamente Lo que os dije Y es Que no era que sí Pero que no era que no Que me lo tenía que estudiar Que no lo había hecho nunca Y que me parecía Que sí que sabía hacerlo Y que sí que era posible Pero que necesitaba sentarme un rato A estudiármelo Y a ver cómo funcionaba todo Para ver cómo se haría Y ya está Y que fuera posible Sí, sí Qué maravilla Y nada A poco tiempo Nos reunimos los tres Y empezamos a darle forma a esto Qué cosa, ¿no? Pues sí Y entonces apareció O sea, en 15 días En 15 días de esto, ¿eh? Estábamos grabando la promo Estaba doña Cristina Doña Cristina estaba allí Observando aquello Y haciéndonos fotos Haciéndonos fotos Y además animándonos Y diciendo Está muy bien, está muy bien Ánimo con ello ¿Verdad, Cristina? Ah, por el podcast Ah, por el podcast ¿Tú qué viste ese día, Cris? ¿Qué vi? O qué viste o qué Pues mucha emoción Emoción, emoción Sí, ¿no? Ganas, emoción Estupendísimo Bueno, y la verdad es que Desde el principio pensamos Que debería haber unos colaboradores, ¿no? Algunas secciones que fueran recurrentes En el podcast Y que hubiera ciertas personas Que siempre nos contasen algo Nuevo Pero relacionado siempre con el mismo tema Entonces se nos ocurrió ¿El primero quién fue? ¿Qué se nos ocurrió? Por la verdad que no me acuerdo si fue Pues yo, yo sí me acuerdo Primero, la primera voz que aparece En el primer colaborador Que aparece en el programa El podcast Es el padre Antonio Soler Es verdad Cierto Y aquí lo tenemos con nosotros Aquí lo tenemos con nosotros Bueno, que él haga lo que quiera Si quiere ser padre Antonio Soler Que sea padre Antonio Soler Y si quiere ser don José Carlos Baño Que sea don José Carlos Baño Usted elige Para mí es un honor Para mí es un honor representar A esta gran figura Este compositor En barroco De Olod Gerona El padre Antonio Soler Espero que siempre contéis conmigo En futuras colaboraciones Y me identifico plenamente Con la figura del padre Antonio Soler En su religiosidad En su misticismo Y en su forma de vida Y creo que ha sido Un hito muy importante En mi existencia Poder representar a ese gran músico Sí, sí, damos fe La verdad es que Estamos encantados De que te tengamos aquí siempre A nuestra disposición Cada vez que se nos ocurre Traerte desde el otro mundo Desde la tumba Y además A nuestro placer Te enterramos Y te enterramos Con una facilidad pasmosa De verdad Pero bueno Que siempre está Colaborando con nosotros Aprendiéndonos el guión de memoria Eso es una maravilla Daniel, ¿recuerdas Cuando lo viste? El primer día Sí, yo llevo un estrés En el que no sabía Si era verdad o mentira O sea, lo bruto Que por desconocimiento Y estar totalmente desubicado Hubo un momento que pensé Esta persona es padre De verdad Pero le he visto por los pasillos Yo creo que ese profesor de guitarra Tenía así como Un momento que no sabía Si me lo creía o no Y decía Es muy real todo esto Y luego José Carlos Explícanos Sobre todo a los oyentes Cuál es el proceso Que sigues Para aprenderte De los guiones Que nosotros te preparamos Tanto Beatriz como yo Pues el proceso es leerlo Varias veces Sentirme muy identificado Con mucha ilusión Con mucha motivación Y tratar de De expresar mi sentimiento A través de la representación De esta gran figura Y por supuesto Pues estoy encantado De poder colaborar Y a vuestra incondicional disposición Me encontraré siempre hijos Ya sabéis Muchas gracias Y bueno Y luego teníamos En el primer programa ¿Quién ha aparecido también? Pues aparecieron prácticamente Todos nuestros colaboradores Sí Solamente faltaba Solo faltaba creo que María Ángeles Solo faltaba María Ángeles Porque en el primero estaba La primera perla La primera perla A ver, a ver, a ver La primera perla Una carada Mandy Bueno Pablo Que sabemos que Pablo se lo estaba Es grande Que te cuesta mucho Ponerte con las perlas Pero ¿Qué sentiste Cuando te dijimos Oye mira Que vamos a hacer un podcast Y hemos pensado en ti Para hacer una sección Que se llame Las perlas De Pablo Sorozabel A ver Yo soy un mandado Como bien sabéis Entonces ¿Qué sentimos? Dije Oh no Estos Estos dos otra vez Están flipando Entonces pues Pues dije A sus órdenes Y me ha costado bastante Cada vez que Eso Pero bueno Y eso que me dais Carta blanca ¿No? Porque que yo recuerde Como perlas que son Pues blancas Casi es peor Porque para un mandado Como yo Para un bien mandado Como yo Es casi mejor Que le digan Haz esto Pues no te preocupes La próxima hablaremos Pero cierto es que También yo soy bastante ¿Usted conoce a doña Beatriz? Sí Sé que manda bien Sí Entonces pues nada Pensé ¿Por qué? ¿Qué decir? Por Dios mío Bien, mucho Y todo el tiempo ¿Qué van a pensar Los oyentes de mí? Y ahora Bueno Para mí El título Ya digo Es un poco excesivo Esto de perlas No sé Yo Ya insisto Que me siento Como una divinuta Partícula Subatómica Que nada En el océano Entre salmonetes Océano Doña Beatriz Usted sabe mucho De océanos Bueno Y aparte de que te cuesta Luego cuando te escuchas Ahí en los podcast ¿Qué sientes? Bueno pues me gusta Luego yo soy Yo soy muy neurótico Entonces pues Siempre veo muchas cosas Que no Que lo quisiera haber hecho De otra manera Pero bueno También Como lo grabo Y lo mezclo Y eso Pues me lleva mucho tiempo Bastante tiempo Por lo tanto Yo sé que hay un momento En que no puedo dedicar más tiempo Entonces Ahí se acabó Entonces luego Escucho las cosas Y digo Uy Tenía que haber hecho esto Tenía que haber hecho lo otro Pero sé que no era posible Porque no disponía De ese tiempo De esa energía Muchas veces no es cuestión de tiempo Es cuestión de energía Eso que le sobra a Miguel Ángel Pastor Me falta a mí Bueno Pues dale un poquito Ahora estoy yo Méselo en un frasco Y se lo mando Sabéis que hace poco Ha habido lo de Yo le abrazo cuando le veo Y intento transmitirle esa energía No sé cómo le llega Vosotros que estáis al tanto De casi todo Habéis oído que han Fisionado O fusionado más bien Dos átomos de hidrógeno Obteniendo un montón de energía Una energía positiva Yo no sé cuántos átomos Se fusionan en el cuerpo De Miguel Ángel Pero sí Yo tampoco Es como un sol Yo tampoco Pero sí que es verdad Que sí que lo siento Fusiona Siento una fusión Bueno pero de todas formas Las perlas son maravillosas Muchas gracias Y las que nos quedan Nos quedan de escuchar Un montón de ellas Hay algún problema de cobertura Porque yo no No estoy oyendo bien Está Radio Galáctica Radio Galáctica Bueno y luego había otra sección También en ese primer programa Estrella verdad también Estrella por lo que yo tengo entendido Enamora a nuestros oyentes Es una voz sensual Que nos hipnotiza a todos Envolvente ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Porque siempre decimos La voz poética de Cristina ¿Y quién es Cristina? ¿Quién es Cristina? ¿Quién es Cristina? Cuéntanos ¿Quién es Cristina? Eso no lo tengo que decir yo Si me preguntan quién soy Bueno pues Cristina está aquí a nuestro lado Cristina por favor Que es un placer enorme de verdad Además el primer poema Yo lo elegí con muchísimo cariño Y Ángel González ¿Verdad? Que es maravilloso Un gran poeta Así que Maravilloso ¿Qué sentiste también cuando nosotros te dijimos Que colaboraras con nosotros Con nuestro podcast? Bueno pues me ilusionó Porque me encanta ponerle voz a las cosas Y pues transmitir a través de mi voz Y nunca lo había hecho Si para mí No para que lo escucharan los demás Y bueno fue un regalo Al cual estoy agradecida Y como mi compañero Pablo Pues espero poder hacer más Por supuesto En este podcast Si te contamos con tu colaboración Nos está haciendo señas Pablo Sorozabal Dice que él Que él también Cristina de verdad que ¿Ves que? Que carácteres tan distintos ¿No? Sí José Carlos y Cristina Que quieren colaborar Todas las veces que sea posible Y Pablo que intenta escaquearse No, no, no Que quiere colaborar más ¿Lo has entendido más? Pero Beatriz Yo he entendido que quiere colaborar más Que quiere colaborar más Que va a hacer una perla semanal Aunque no tengamos programa semanal Va a hacer una perla Él va a hacer una perla Detrás de otra Sección permanente Oído cocina Bueno, de todas formas Cristina Tu criterio para elegir las músicas Que eliges tan maravillosas ¿Cuál es el proceso tuyo? Como hemos escuchado antes El proceso de José Carlos ¿Cuál es el tuyo? Bueno pues Para transmitir ¿Verdad? Para poner tu voz Sí Siempre me gusta Elegir una música Que ensalce mucho el texto Cosa que no es fácil Y cosa que requiere muchísimo tiempo También Hay veces que para un poema Utilizo o pruebo Diez, quince músicas diferentes Hasta que Siento que ese texto sube Y se ensalza Y ahí digo Ya está Pero a veces me cuesta A veces me cuesta muchísimo Y requiere de mucho tiempo también Cosa que nosotros agradecemos Además Porque sabemos que Para vosotros es un esfuerzo Es un trabajo Y Pero lo valoramos En su justa medida Los valoramos Los tenemos En un pedestal Exacto Yo no sé si te da cuenta Que todos están hablando Del tiempo Todos dedicamos Mucho tiempo a esto Y lo hacemos Sí Porque queremos Porque nos gusta Porque nos divertimos Y creo que hay otra persona Que también utiliza Mucho tiempo Para hacer su sección Sí porque Y que también Le encanta ¿No? Creo Y es la última colaboradora Que tenemos aquí hoy Con nosotros María Ángeles María Ángeles Rodríguez Padilla Grande Muy buenas Cuéntanos ¿Qué sentiste? ¿Quién te dijo? ¿Quién te propuso? Me lo propuso Bea Porque es madre de exalumnos Y me lo propuso ella Entonces Ella siempre con una gran sonrisa ¿Sabes? Que tiene mucho estilo sonriendo Sí, sí Mucho glamour Mucho glamour Y nada Y me dio Pues mucha alegría Un honor Y una alegría Porque me encanta Hacer cosas Que se salgan un poquito De lo habitual Y que además Aporten Aporten Un granito creativo Y sobre todo Si uno está mezclado Reunido Y en compinche Con artistas Eso tiene que salir Bien seguro Olé Y también la primera perla O la primera perla Perdón En que estaría pensando Estaba pensando En la siguiente perla De Pablo Sorozaba El primer pedacito De historia ¿Recuerdas? Como lo gestaste Como lo pensaste Pues mira Yo es que Tenía hechas muchas investigaciones Que a veces Para historia Y para Enganchar a los niños En determinados temas Como la edad media El barroco El neoclásico Pues había hecho Investigaciones Sobre la historia Próxima de Madrid Entonces Algunas cosas Como San Isidro O otros Pequeñas Perritas históricas Que están grabadas Pues tenían que ver Con esas cosas Que yo había Investigado ya antes Pero Luego A veces Me habéis propuesto Temas Y yo Como le digo A los niños No me gusta ir A los textos Que ya llevan La opinión Entonces Ir a buscar El primer texto Sobre ese tema La primera noticia Y luego Compaginar los datos Más interesantes Resumirlos De manera que En pocas palabras Quiera decir mucho E induzca A buscar más Y hacer Un pequeño relatito De unos minutos Entonces Eso también Lleva un tiempo Pero es Un tiempo muy agradecido Porque Aprendo más cosas De lo que me gusta Y además Las puedo compartir Que normalmente No se puede Cierto Normalmente no se puede O sea que Yo encantadísima Podríamos estar Eternamente Yo tengo una pregunta Para todos ellos Sí, sí Porque Supongo que Habrá gente Que os habrá dicho Algo sobre vuestra Participación En el podcast O sea Ollentes Que hayan acudido A vosotros Y os hayan dicho Oye me ha encantado tal O Madre mía Lo habéis hecho fatal No creo que Nadie haya dicho eso Pero bueno Nos gustaría conocer No sé Alguna anécdota Alguien que os haya dicho algo José Carlos Padre Antonio Soler Como José Carlos Alguna cuestión Y como el padre Antonio Soler Alguna otra Esa dualidad Esa dualidad Con lo cual Yo lo he agradecido Dentro de De mi modestia Poder representar Un personaje Tan grande Y a un músico Tan maravilloso Y representativo Como es el padre Antonio Francisco Javier José Soler Y Ramos Estamos escuchando Un montón de sillas Lo sentimos Pero es lo que tiene Estar en un centro educativo Que se escuchan ruidos Claro Son ruidos educativos Son ruidos educativos ¿Cómo mover una silla Metiendo el máximo ruido posible? Es que Hoy es día 26 de diciembre Entonces Nos hemos venido aquí Son los fantasmas Son los fantasmas Claro Han oído Al padre Antonio Soler No hay alumnos Entonces Han oído Al padre Antonio Soler Y se han removido Exacto Va a ser eso Claro, es que debe ser La hora del patio Bueno, María Ángeles ¿Alguien te ha dicho algo Con respecto al podcast? Pues Me han dicho Que a algunas personas mayores Les gusta Con lo cual Bueno, personas mayores Que les gustan siempre Las Historias Y demás Y de algún niño Que he tenido El año pasado En sexto Aficionados A la historia Y a niños Con costrina Pues Les ha gustado También mucho De esta sección Y de alumnos Y demás Pues también Cuando les he dicho Que participaba Pues se interesan Más por escucharlo Yo tengo que decir Que cada vez que escuchan Y ves con costrina Me acuerdo Yo creo que además Ella está al mismo nivel O incluso un poquito Y hasta Es una familiar Tiene un punto familiar O sea, yo lo escucho Y me recuerdo grabándote Aparte que Daniel Claro, es que Daniel Mira, Daniel Nos puede explicar Cuál es su punto de vista Cuando os graba A cada uno En particular ¿No? ¿Cómo es la cosa? Bueno Debe ser que a Cristina Y a Pablo No les caigo muy bien Porque no les he grabado nunca Una vez Una vez Sí, sí, sí A Cristina y a Pablo No les he grabado nunca Nos lo mandan ellos Últimamente Así que bueno Ahí hay un poco que decir Por lo demás Con José Carlos Y con María Ángeles Y con vosotros Cada uno tiene su Su idiosincrasia Sus cosas Miguel Ángel Se mueve No, yo no Co sonajero Beatriz a lo mejor Le voy a moverse más Claro, claro Así es la cosa Por eso somos El dúo perfecto Y con María Ángeles Y con José Carlos Siempre tengo la sensación De que me siento Lo dejo todo graduado Estoy atento y tal Pero nunca me voy a casa Sin aprender algo nuevo Así que esa es Esa es la sensación general Me pasa casi siempre Pero en concreto con vosotros Que me quedo muchas veces solo Y lo hacemos solos Realmente me quedo con esa sensación De decir Mira, me llevo algo a casa nuevo Así es, así es Me alegro mucho Por eso tenemos estos colaboradores Muchísimas gracias Tan increíbles Yo también me alegro Igualmente Y por otro lado También tengo que decir Que José Carlos A mí me dio El primer día Que me he sorprendido Me dio una lección absoluta Sobre lo que es prepararse algo Y llevarlo interiorizado Porque me lo conseguí creer O sea, llegó un momento Que me lo creí O sea, que dije Me sorprendió muchísimo El tesón La perseverancia El trabajo A la hora de prepararlo Además nosotros Los tres estábamos Como era el primer programa Era una sensación Cristina estaba allí también Cristina estaba allí Y era una sensación Increíble De verdad Una lección absoluta siempre Cada vez que viene Don José Carlos Baño Y el padre Antonio Soler De la mano ¿Y don Pablo qué? A ver, a ver ¿Alguien te ha dicho algo De las perlas? ¿O nadie te ha dicho algo? Yo cada vez que se cruzan conmigo Bajan la... Y echan a correr Y siguen el camino Y yo voy Oye, ¿pero qué os parece? Y ya se han desaparecido En la lontananza O sea que no Yo en esta parte No puedo Hombre, sí Me dicen ¿Qué les gusta? Y me dicen Muy bien, papá Y entonces yo Digo, vale Debe estar muy bien Sí, porque si te dicen papá Si son los hijos Son los mayores críticos Que hay Tú lo sabes perfectamente Son los mayores críticos Que hay Sigue así, papá Sigue así Que lo vas a conseguir Eso es No, pues Yo que sí que Yo tengo muchos contactos Por el mundo Llegan incluso A la provincia de Segovia Algunos de ellos Y siempre Les llama mucho la atención Pablo, ¿quién será? No conozco a ese señor No sé quién es Pero de verdad que es Alucinante Cómo lo explica Lo que explica Y qué arte tiene ¿No? Qué simpáticos Los contactos segovianos O contactas Le saludas de mi parte Contactos y contactas Contactes Bueno, y creo que Cristina tiene Una anécdotilla A ver, a ver, a ver Sí, yo tengo una anécdota Muy curiosa Ha sido hace poco Una amiga Que trabajaba antes Con nosotros Aquí en el centro No voy a decir el nombre Yo me lo puedo imaginar Sí Pues hace unos días Vino a casa Y me dijo Oye Tengo que preguntarte Una cosa Dice Me extraña muchísimo Que tú No colabores En el podcast De Miguel Ángel y Beatriz Qué bueno Y yo digo ¿Cómo? Y es tu amiga, seguro Es mi amiga Es mi amiga Y le pregunté Digo Pero ¿Tú has escuchado Algún podcast? Eso le pasa a Martín Le ha pasado alguno más Y alguna más también Y entonces me dijo ¿Cómo que? He escuchado todos Y digo Pues creo que no Déjame que lo mire O algo O algo Pasa aquí ¿Qué pasa? Que la voz poética De Cristina Aparece siempre Al final del programa O sea que no Los había escuchado Y creo que muchos Ollentes No llegan Al final Con lo cual Desde aquí Seguramente Esta partida Al final No, no Ha habido Otra anécdota Que no ha sido Anécdota Pero bueno Sí Que ha sido Que desde el podcast De Creo que fue El de Santa Cecilia Donde la voz poética No estaba al final Si no estaba al comienzo Pues ahí sí que Mucha gente ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Digo Ahora Después de seis programas Tenemos que mandarle Una comunicación A nuestros guionistas Para que analicen Dónde conozco La mente Y Muy bien Esto es un Un buzón de sugerencias Lo tenemos aquí a la izquierda Lo veis Bien grande Está lleno de Este teñón Por eso yo Pues A nuestros oyentes Claro Les Claro Les Les recomendaría Que llegaran hasta el final Además Al final del todo Siempre está lo mejor Siempre hay una sorpresa Hay sorpresas Una sorpresa Que no están aquí hoy Pero como hemos dicho Dirán algo al final Bueno, espérate Que a lo mejor sí Pues son los fantasmas Sí, sí, sí Ah De todas formas Gracias Siempre a la magia Del medio radio ¿Verdad? Siempre Y gracias a la magia De nuestro técnico Y mejor Chispas Con más chispa De la radiodifusión española Bueno, pues Yo creo que Va siendo hora De que nuestros colaboradores Hagan su recomendación Que nunca la hacen Porque siempre pedimos Una recomendación De un cuento y una música O de un libro y una música A los que vienen Invitados al programa Pero ellos Como son colaboradores habituales Pues nunca se la hemos pedido Y yo creo que Aunque sí que tenemos Las de José Carlos Y las de Federico Pero También Si alguien Si queréis añadir Alguna recomendación nueva Pero vamos a escuchar primero La recomendación de Por favor Que sea un libro y una música Porque Unos siete libros y cinco músicas Que están A mí Yo también he descubierto Un montón de cosas Con los colaboradores Que han venido Con la verdad Pero Pero claro Luego Luego a lo mejor Se hace así como Un poquito Un poquito largo Para los oyentes Y no llegan al final Porque no llegan al final Y se quejan Lo mejor en la vida Es quejarse Quejense Por favor Bueno es el deporte nacional María Ángeles Por favor Un libro Uno Una música Una De acuerdo Cuando me entrevistasteis Por jubilada Ya reconoce ¿Verdad? Cierto Fíjate Anda Cómo se fija Anda ¡Aaah! Eso es nuestra atención ¡Qué fallo! Nos han pillado Eso es porque no nos cuesta Hasta el final Y luego también Y luego también Te lo he dejado clarito Me entrevistaste por jubilada No, pero mira Se me quedó algo en el tinte Así que muy bien De libro Mira Uno pequeñito Que no es muy conocido Pero me gusta recurrir A los clásicos Y me gustó mucho Leerme Cuando tenía unos 20 años Niebla De un amuno Donde habla Del amor real Y el amor carnal Y entonces Me gustó mucho Me gustó mucho Esa pequeña novela Y después Como disco Un disco Que ha influido En el siglo XX La posterior historia Del pop Y del rock Y que ha aportado Tantísimo Que es el Cill y Stardust De Debbie Bowie Y entonces Ese disco Pues ha quedado Ha echado tantas raíces Tantos estilos Y ha marcado Tantas tendencias Siendo rebelde Al principio Y clásico después Que eso es lo que Más mola del mundo ¡Olé! Cristina Bueno Pues yo Como voz poética Voy a recomendar Algo de poesía Ya que A veces es difícil Que la gente entre Y la poesía No llega a todo el mundo Es como la música clásica A veces ¿No? Como que la gente No voy a entender La poesía Pero yo animo A que lean Y se acerquen A ese lenguaje Y quizás Pues De repente De repente Sí Sea fácil Para ellos Traigo dos No libros Sino dos poetas Que creo que pueden ser fáciles Para entrar En la poesía Uno es Hugo Mujica Un poeta argentino Que también es sacerdote Y que su poesía Es maravillosa Y luego A José Ángel Valente Que es un poeta gallego Que también tiene un lenguaje Propio Infinitamente Bello Y Que No sé Creo que puede gustar Muy bien Y de música Como música que soy Me resulta Dificilísimo Entonces Más que compositor Yo siempre Pienso más Siempre que me dicen Dime alguna música Pues A mí me gusta Decir Algún intérprete Más que un compositor Porque La música De Händel De Mozart Puede ser buenísima Pero depende De dónde De quién toque Esa pieza Puede ser Muchísimo mejor Entonces He preparado Bueno He pensado Una pieza de Händel Que se llama Son nata a lágrimas Y Una versión Sublime Que es de Natalie Stuttman Y Filip Haurowski Ahí lo dejo Qué bravo Pablo Yo Pablo no creo que haya leído nunca En su vida Nada Y música No ha escuchado No ha escuchado jamás Yo como soy la voz protestona La voz protestora de Pablo Esa es otra sección Oye Podéis cambiar Esa es muy buena Esa es una nueva sección Esa es una nueva sección Yo he de decir Que a mí Lo de tener que decidir Me sienta Le cuesta Sí A mí también A mí también Pues no decidas Tengo Un momentito Un momentito Píllate esto Fantasma No hablaba con nuestros Un fantasma Con nuestros radio oyentes galácticos Pero bueno Ya estoy otra vez de nuevo En la En la Nuestra charla Voy ahora Bien Perdón Ha sido un Es lo que tiene en directo Lo que tiene en directo Ha sido un fantasma El día 26 Que se pasaba por aquí Y quería que le diera clase Estos fantasmas También da clase Fantasma Sí Por el mismo precio Encima Bien Los fantasmas están muy alborotados hoy De todas formas Para ser 26 de diciembre Bueno En fin Bueno Entonces ha quedado claro Que yo protesto Enérgicamente ¿No? Estamos fe Que tenga que elegir Entonces En primer lugar Quiero recordar A todos nuestros radio oyentes galácticos Que no hay nada Que no esté en Asterix O sea Cualquier Asterix Serviría En fin No hacemos tal libros de texto Muy bien Muy bien Hasta los 16 años Bastaría con leer Asterix Y un buen profesor Para comentar Los distintos aspectos Y tendríamos arquitectura Tendríamos economía Tendríamos sociología Psicología Pero bueno Como que eres un libro No, 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 no Si ya con eso está muy bien No, no Porque yo paro Que no voy a parar Ha elegido usted muy bien Y ya Vamos a ver Entonces Estuve pensando varias cosas Y entonces Me gustó mucho El Vengador De Chekhov Anton Chekhov Tiene los cuentos Parecido a Asterix Todo lo que está en Chekhov Y en los tuyos Que están a Asterix también Bien Entonces Es un maestro De las cuentas Es un cuentista Es un cuentista Sí Ahí yo conozco alguno Por ahí también En música Pues claro Una nueva protesta Muy enérgica Más enérgica Que la anterior Sí, sí Incluso más ¿Cómo puede uno decidir Yo que sé Entre el Chollín O la mala Rodríguez Y una sinfonía de Mahler O sea Es que Amalia Rodríguez He escuchado yo Esta mañana Sí He escuchado Amalia Rodríguez No, Amalia Rodríguez No La mala Es un ran rapera Amalia Rodríguez Muy bien Yo había entendido Amalia Rodríguez Claro La de Osfado No, Amalia Rodríguez La de Osfado Es muy bonita Pero no Eso como Elegir entre eso Pero bueno En fin Pues entonces De repente pensaba ¿Qué me puede gustar? Pues mira Me gusta Aparte ¿Qué es que dices? ¿Qué te gusta? ¿Qué significa? Defina gustar A mí que me gusta es Defina gustar No, no ¿Es lo contrario a que no te guste? Es que es más fácil Y que defina no gustar Porque puede ser que te emociona Puede ser que te apetece escuchar en este momento Que te apetece que pongan el día que vas a la tumba Que te apetece el día que te cases Claro, claro Como lo hemos dejado libre Lo que tú quieras 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 Bueno, pues a mí me ha emocionado siempre escuchar El idilio de Siegfried O de Richard Wagner Para un pequeño grupo de cuerda y viento Que regaló a su esposa Cosima Y que fijaros que se lo le dijo Que había ahí unos músicos en la escalinata de su gran mansión El día de, no sé Un día de, no sé Un aniversario de boda o algo así sería Y dije Mira Cosima Tengo aquí esto para ti Ah sí, como quien no quiere la Cosima Protesto, señoría Y ahora tengo que marchar porque el fantasma es Pero espere, espere Espere porque Para no haber escuchado usted nunca nada Ni haber leído nada Muy bien, muy bien Bueno, es que me han ayudado antes de estar Bueno, un placer enorme Un placer tener a todos aquí A todos aquí, de verdad José Carlos, Padre Antonio Soler Hasta siempre Pues esperemos que hasta muy pronto Hasta muy pronto Que sigo con la misma Incluso con mucho mayor ilusión y motivación Muchas gracias En el año 2023 Seguiremos escuchando pedacitos de historia María Ángeles Sí, la historia no acaba nunca Alguna perlita nos traerán Digo yo De regalo De reyes Una carada Una carada Una carada todas Una perla negra tampoco importa Y la poesía nos la traerá siempre Cada año Esa voz En el año 2023 2023 Más que nunca Doña Cristina A todos Millones de gracias Nos sentimos muy honrados De teneros como colaboradores ¿Verdad? Exacto Y además Pues nada Ahora ya nos conocen un poquito mejor Todos nuestros oyentes ¿No? Y conocen un poquito mejor A cada uno de nuestros colaboradores Y sus sensaciones Sus impresiones ¡Qué emoción! ¡Momento histórico! Pues nada Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Venga Para despedir a estas gentes Vamos a cantar ¡No! Yo no sé para qué te niegas Daniel Si sabes que luego Acabas cantando ¡Que no quiero! Pero si al que Luego más le gusta es ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Vamos a cantar Una famosa canción renacentista Gran hit de la época Como en su día cantamos Hoy comamos y bebamos Hoy será el turno De este compositor Se conservan 175 chansons La mayoría para cuatro voces Los temas de sus canciones Fueron de amor La naturaleza Y los placeres de la bebida Esta fue publicada en 1527 Y el tema es El amor Y la alegría que produce Con esto Despediremos a nuestros colaboradores Por este año ¡Qué placer tan grande Teneros en nuestro podcast Queridos amigos! Y no penséis que esto se acaba aquí Os esperamos de nuevo el año que viene Aquí currando con nosotros Para que sigáis aportándonos belleza ¡Gracias! 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 Tengo que acá işte! Fue Soler y Ramos Pero todos me conocen como padre Antonio Soler Nací en 1729 en Olot, Gerona, en tierras catalanas pero pasé la mayor parte de mi vida aquí en San Lorenzo Supongo que por eso las personas que trabajáis aquí habéis pensado en mi humilde figura para dar nombre a vuestro centro lo cual me enorgullece y agradezco de corazón También hay que recordar a nuestros colaboradores habituales con los que hemos charlado en esta tertulia tan distendida Cristina García Casarrubios, Pablo Sorozábal, María Ángeles Rodríguez y Federico Calcaño Qué momentos nos han hecho vivir Cristina con su sensibilidad Pablo con su ironía y manejo del lenguaje Y María Ángeles con su gracejo contando los pedacitos de la historia Y por supuesto el maestro Federico que nos ha acompañado todas las canciones que le hemos pedido Como la que vamos a escuchar ahora ¿Te acuerdas Beatriz? Nos hemos reído y también llorado, pero de risa Nos hemos quedado muchas veces con la boca abierta Y hemos descubierto facetas muy interesantes de mucha gente Que nos han sorprendido para bien Nos hemos reencontrado con compañeros y conocido a nuevos miembros de la comunidad Cada uno de ellos ha dejado su huella en todos nosotros Incluidos sus cuentos y sus músicas preferidas, como estas Mira, del libro me he traído un libro que se llama El Buda de la risa La leyenda de Budai, de Mario Sato Que es un poco la historia o anécdotas de Budai Budai es la imagen del Buda que tenemos, gordi y sonriente Es un monje vagabundo que vivió en China Y que su camino espiritual era justamente el camino de la risa O sea, era budista zen, era un monje Pero su camino era a través de la risa Y entonces, pues bueno, solo alguna pequeña frase La risa es el sol del alma Así pues, cuando el sol de arriba no nos ilumina Hay que recorrer al sol de abajo ¿No os parece? Yo, como no soy música Pero me encanta Pero me gusta sobre todo el flamenco Cualquier sequitilla de Manuel Agujetas Las tertulias, siempre alrededor de la hoguera encendida Y al calor de la buena radio Han sido momentos de compartir, de complicidad Hemos escuchado a los que se iban y a los que llegaban Hemos sentido el palpitar del corazón de nuestro centro Pues yo recuerdo ir con un... Yo era un niño de menos de 1,20 probablemente Con un saxofón que pesaba más que yo probablemente también Y recuerdo subir las escaleras Que eran tres pisos Porque la clase de saxofón es la última clase que hay en todo el centro Y con unas escaleras tremendas Exactamente Yo recuerdo subir esas escaleras a gatas Porque no podía con el saxofón Recuerdo que al salir de la clase Encontré a un compañero Guillermo Calcaño Que había tenido clase de reinete Con Pablo Solopábal Que estaba desnullado en el suelo Después de hacer la primera clase Yo me acuerdo que fue una clase alucinante para mí O sea, aprendí a soplar Y recordé que... O sea, bueno, aprendí que había que soplar un montón Para poder hacer sonar ese instrumento Nos hemos atrevido a cantar No seremos grandes cantantes, la verdad Todo el mundo lo sabe Pero lo que queremos es mostrar al mundo Que da igual cómo cantemos Lo importante es hacerlo Sonreír al mundo Y disfrutar Expresándonos con la música Recuérdas el Hoy comamos y bebamos Que hicimos a Capel Hoy comamos y bebamos Y cantemos y volquemos Que mañana ayunaremos Por honra de Santo Antruejo Parémonos hoy bien anchos Embutamos estos panchos Recalquemos el Teyere Como músicos que somos El podcast nos ha permitido tocar a nosotros Estrenándonos como trío Y también escuchar a nuestros queridos compañeros Como este fandango Que tocó en el primer programa Jordan Fumador O este fragmento de la suite número 4 De Johann Sebastian Bach A la marimba Interpretado por Luis Guzmán En cuanto a cuentos Es decir, todo tipo de literatura Poemas, relatos, cuentos, fábulas Además de las recomendaciones Hemos tenido la oportunidad De escuchar las voces de alumnos Y profesores narrando historias Como este fragmento De la creación de los maoríes Narrado por Alexia Marco Narrado por Alexia Marco De la concepción el incremento Del incremento el pensamiento Del pensamiento el recuerdo Del recuerdo la conciencia De la conciencia el deseo El mundo se volvió fructífero Se llenó de delicados brillos Engendró una noche La gran noche La larga noche La noche más baja La noche más alta La noche más espesa Para sentirla Para sentirla La noche para ser tocada La noche para no ser vista La noche que termina en muerte De la nada la concepción De la nada el incremento De la nada la abundancia La capacidad de aumentar El aliento En definitiva Podríamos estar eternamente Recordando momentos Pero En la radio El tiempo es oro Y ahora más que nunca Que se está acabando el año Sí, sí, no vaya a ser Que nos den los U.S. aquí ¿Cuántas experiencias y emociones Hemos vivido estos meses? Desde el principio Hasta este mismo instante En el que estamos plasmando Todas las ideas Que se nos ocurrieron Y todo ello Con la energía positiva Que sentimos Y que queremos transmitir Al mundo Ese sentimiento De que estamos haciendo Algo hermoso Que estamos lanzando Belleza al mundo Con el sim de fondo Con todas las personas Que habitamos el castillo Al igual que Lo que nos ha ido llegando De la audiencia Sus críticas positivas Su ánimo Su calor Y sus frases míticas Que nos han empujado A seguir Aquí Os dejamos algunas Del mar infinito Que nos ha enviado Nuestra querida Y sabia audiencia Me ha gustado muchísimo Una digna conmemoración Y recuerdo Del padre Antonio Soler Mi enhorabuena a todos Seguid con estas cositas Porque dejaréis Bonitos recuerdos Y mucho aprendizaje No me ha podido gustar Más el podcast Estáis generando Algo muy bonito Y que aporta mucho Una manera De dar visibilidad Al centro Es dando también Visibilidad A los talentos De los profesionales Que tiene dentro Muy interesante Y atractivo Por sus contenidos Y su proyección divulgativa A la vez Que ameno Y que engancha Larga vida Como medio Súper ameno Divertido Formativo Didáctico Y con pellizco Me acompañáis En mis paseos Por el monte Enhorabuena al equipo La sencillez Es vuestro talante Alucino Pepinillos Menudo programazo Oye papá Tenemos que llamar A Ñaki Que necesita Nuestra ayuda Miguel Ángel Vea Si no existieseis Tendríamos Que inventaros Si Wonder Woman Si Wonder Woman Y Superman Son superhéroes Que son Miguel Ángel No sabemos cuánta gente Nos escucha Ni es nuestra pretensión Tener una audiencia millonaria Pero nos vale con saber Que hay alguien Al otro lado de las ondas Parece que sí que hay gente Escuchándonos en Miguel Ángel Y no solo en España También en otras partes del mundo Y ahora Para desengrasar un poquito No hay programa Que se precie Sin unas tomas falsas Uy Yo creo que Eso es mejor No airearlo Me parece a mí que no Bueno No va a hacer falta Que nos vean Pero puede ser divertido Que nos escuchen Cuando metemos la pata Bueno Lo mío es fácil Porque yo la meto Constantemente Pero usted Usted no la mete nunca Bueno Yo la meto incluso más Pero lo hago sutilmente Para que no te enteres Sí Es que Miguel Ángel Nunca se entra de nada Igual que yo Lo he dicho mil veces A lo largo de los programas Que se ponga de frente al micro Quieto Que no hay manera Que no te muevas Miguel Ángel Quieto No hace ni caso Si es que Yo no puedo parar Quieto, chiquillo Venga, venga Adelante las tomas falsas Que os liáis Y nos salimos de aquí Recordad Que nos esperan En la fiesta Pero, ¿qué fiesta? El cotillón de fin de año Que hay abajo en el patio Bueno, bueno Pues dele, dele Muy buenas a todos los oyentes Que están al otro lado De las ondas Hoy los televidentes Se quedarán con las ganas De vernos Y es una pena Porque tendrían que ver Cómo ha venido hoy Beatriz De punta en blanco De gala, vamos No como Daniel Que ha venido hecho Un zarrapastroso Con un chándal roto Una camiseta sucia Y en chanclas Pero no se preocupen Que le veo Que trae una bolsa De basura negra Con ropa No puedo Para cambiar Había terminado Pero para que te ríes Pero porque no podía Porque es que Pero no se preocupen Que veo Que trae una bolsa De basura negra Con ropa Para cambiar Menos mal Que no nos ven Porque cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Eso sí Miguel Ángel Cada uno Unos más que otros No sé Venga Grabación 13 Este es el final De la entrevista Toma 1 Beatriz Podríamos estar Eternamente Escuchando A estas personas Pero en la radio El tiempo es oro Y tal Grabación 13 Este es el final De la entrevista Toma 2 Beatriz Podríamos estar Eternamente No puedo No puedo No puedo No voy a poder hacerlo Pero si no he puesto Ninguna cara La cara va a ser divertida Venga va Vale Grabación 13 Final de la entrevista Toma 3 Es que estoy pensando Beatriz Fíjate lo que te voy a decir Pues dale Sí Pero venga Grabación 13 Final de la entrevista Toma 4 Beatriz Atenta A esto que te voy a decir Podríamos estar Eternamente Escuchando Vale Vale Ahora ya sé Venga Fuera Vale Perdona Venga Vale advocate La 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 ¡El Miguel Angel! Al entrar en un increíble salón Decorado con luces Y árboles de Navidad Muérdago colgando del techo Mesas redondas con canapés Camareros paseándose con bebidas En sus bandejas Y mucha gente con trajes de gala Bebidas en sus bandejas Trajes de gala Tú debes estar en otra fiesta Porque yo estoy en un lugar oscuro Y apestoso Con un ruido, gente empujándome sin parar Y una música de la que prefiero no hablar Porque no sé si calificarla como música O como absoluto ruido Pues a mí me explicaréis De qué fiestas habláis Porque llevo sin salir de fiesta Mucho tiempo Desde el año 2000, concretamente Me acuesto el día 31 de diciembre A las 9 de la noche ¿Cómo están las cabezas? ¿Y las uvas? Yo me las como para desayunar el día 31 Bueno, solo algunas Otras las dejo para pisarlas Y hacer un buen vino Que me bebo antes de acostarme Yo ir ahora en un rato A la Puerta del Sol con Ramonchu Como todos los años A recibir los primeros aires del 2023 Y muchos empujones ¿Y te aclaras con las campanadas? Allí Porque en la tele Les pasa lo que a mí Con las palmas de la marcha Radezky No hay ningún año que se enteren Y siempre comen más uvas de las que hay Abajo en la plaza Con la montonera Hay tal lío Que ni oímos las campanadas Yo voy allí para gritar Saltar y besar a todos Y a todas si me dejan Bueno, yo estoy agotada De bailar valses Que interpreta una orquesta De cámara en directo Que deben de ser parientes De los músicos del Titanic Cuando se acerque la hora Haré como que bebo una copa De riquísimo cava Brindaré con los que tenga a mi alrededor Y le voy a dar besos por doquier No sé yo La verdad es que soy muy poco besucona Sí, sí, doy fe Con lo bonito que es besarse Sobre todo cuando suena esta música All Lang Syne Que es con la que yo besaba A dulces y hermosas muchachas Y a dulces y hermosos efebos En mis tiempos mozos Y también faltan los fuegos artificiales Que iluminen el cielo del nuevo año Con mucho color y escándalo Y nos acercaremos a la orilla del mar Para recibir la primera ola del año Copas en mano Para brindar por lo que está por venir Desde cuentos y música Los ecos del CIM Os deseamos un muy feliz Y próspero año nuevo 2023 ¡Feliz año nuevo! Desilusión 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 Danço eu Dança você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Desilusión Desilusión Danço eu Dança você Na dança da solidão Desilusión Desilusión Não danço eu Dança você Na dança da solidão Quando chega a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Foi Desilusión 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 Danço eu Dança você Desilusión, desilusión Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusión, desilusión Danço eu, danço a você Na dança da solidão